qué tal les damos la bienvenida a un nuevo vídeo de un canal y bueno ya tenemos a la primera eliminada de topchat VIP 3 ha sido Daniela, Daniela Castro ha quedado fuera de la competencia hay diferentes comentarios si se dejó ganar o no por Danca, que si no puso todo el esfuerzo, en fin pero pues bueno la situación sea una u otra más allá de las especulaciones que hay en las redes pues Daniela ha quedado fuera de la competencia y bueno vamos a ver cómo fue la eliminación qué ocurrió, hubo primero la salvación, la eliminación y pues bueno vamos a ver cómo se fue Daniela de la cocina topchat VIP 3 al ser la primera eliminada también bueno en el avance vemos que va a regresar Arturo a la cocina vamos a ver qué tal le va pero parece ser que el reto es complicado por la inmunidad se va a jugar por la inmunidad ya que van a tener que realizar un embutido por ahí y parece que a muchos no les gusta esa idea así que pues bueno comencemos viendo qué ocurrió en el episodio y enseguida el avance así que pues bueno aquí de inicio no estaba la chef Tita únicamente estaba el chef Toño y la chef Belén que estarían ahí por la salvación viendo quiénes no pasarían al juego decisivo de eliminación y bueno empezarían ahí con algo de los signos zodiacales el niño les dijo pues algunas situaciones ahí de cada uno de ellos en esta noche de eliminación aquí lo podemos ver ahí en va les iba a dar pues bueno comentarios les iba a proporcionar información importante para que pues bueno ellos estuvieran enterados de lo de su signo zodiacal de cada uno de ellos ¿por qué? porque también tendrían que cocinar en este primer reto pues algo relacionado con su signo zodiacal así que pues bueno aquí tenemos al niño ahí pues hablando, comentando incluso también a los jueces les dijo lo propio así que pues bueno la prueba de salvación aquí como podemos ver tenían que realizar una cocina inspirada en su signo zodiacal como se lo habíamos comentado al principio pero recordemos que Galeano tenía un poder aunque en realidad decía una ventaja secreta como lo podemos ver ahí pues más que ventaja fue una situación que lo puso él en complicaciones y también pondría a alguien en complicaciones y sacaría a alguien de esas complicaciones es decir su beneficio o no sabemos si llamarlo así fue un enroque tendría que cambiar a alguien que ya estaba en el reto para ver si salvó de la eliminación por alguien que ya estaba fuera de toda esa situación y decidió sacar a Alejandro lo mandó a la cava para que estuviera fuera de cualquier peligro de eliminación y lo cambió por Alicia que Alicia llegaba al reto de salvación y de no salvarse pues sería a eliminación así que fue pues una situación difícil complicada para Galeano de hecho David se enojó con Galeano por esta decisión que tomó Galeano así que los ocho participantes en la salvación para tratar de evitar el juego de eliminación estarían Daniela, Danca ahí la situación para ambas era muy complicada vemos a Alicia y Gary también a Mariana y Polo y Ivana y Diana los ocho famosos que estarían en primero juego por salvación y quien no consiguiera salvarse sería a eliminación así que pues bueno todos manos a la obra tratando de preparar un platillo cada uno relacionado con su signo zodiacal y bueno era una situación que se iba a complicar para ellos porque los jueces se pusieron más complicados que en la semana digamos en la semana regular aunque en este primer juego de salvación pues bueno vimos a la chef Belén que los ayudó realmente se portó como ellos dicen muy amable muy bien ahí con los participantes para ver que que hacían mal y que tip les podría dar y realmente les fue bien con la chef Belén el chef Toño bueno ya lo hemos conocido de las otras temporadas así que pues bueno muchos incluso se preguntaban si habían cambiado a la chef Belén o que había sucedido porque estaban dando tips muy 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 buenos así que pues bueno todos ahí tratando de realizar el mejor platillo con diferentes técnicas de ser posible no repetir platillos a lo largo de la semana porque fue algo que se le echaron en cara a Mariana bueno aquí podemos ver que pues bueno en Gary cocino costillas mágicas vemos a Mariana que acuario reposado en polo pues lo que le comentaron que repetía mi carne si es sensual ahí de Diana noche de escorpio de polo y pues bueno aquí tenemos el corazón abierto de Danca el centauro rebelde de Alicia Daniela de Saber del Universo y Victree de Ivana y bueno aquí no le fue bien en las críticas a Alicia nos enfocamos en ella porque David se enojó con Galeano por mandarla a ella Galeano le respondió que si no era ella bueno iba a ser él o alguien más porque los que son de su grupo como Jason pues no lo iba a mandar ahí así que pues bueno fue una confrontación un poco de tensión la que se dio ahí pero al final de cuentas Alicia tuvo que seguir el reto de eliminación porque la ganadora de la salvación fue Ivana así que Ivana se salvó ella dijo que pues no supo cómo le hizo a su platillo pero resultó algo bueno y bueno aquí veíamos a Daniela que comentaba hacía algunos comentarios ahí que nosotros podíamos ver que decía que primero se iba antes que competir contra Danca contra Danca su hija y bueno muchos llevaron esto a la especulación a los comentarios de que tal vez Daniela no puso el mejor esfuerzo en la prueba de eliminación son especulaciones que hay ustedes tengan la mejor opinión pero bueno aquí tenemos ya a los 7 que estaban en riesgo de eliminación Danca Gary Daniela Polo Diana Alicia y Mariana son los 7 que estaban en riesgo de eliminación y bueno la cuestión es que les dieron una caja ahí con ingredientes la proteína que era carne de cerdo jugaba un papel pues importante en el platillo que tenían que realizar tenían camote por ahí y demás demás este elementos importantes para cocinar y les dieron una canasta de pollo con aceite leche huevos y demás así que pues bueno aquí vemos a las chefs nuevamente aquí sí las chefs también el chef Toño pues trató o trataron de muchos dicen que de confundir pero de alguna manera sí meter presión a los famosos para ver qué que realizaban en qué se confundían o si estaban seguros de lo que estaban haciendo bueno aquí vemos ya los platillos que presentaron Gary Chanchito de mi corazón Chuletas Cubamex de Alicia Pololandia de Polo el riesgo primaveral de Daniela que Daniela se quejaban en la primera parte que el horno se lo apagaban pero todo indica que confundía las perillas como se comentó a lo largo de la transmisión vemos la rada de la fortuna de Danca ya dijo que no comía cerdo y que pues bueno era difícil para ella y bueno aquí vemos a Mariana que estaba haciendo un puerquito enchilado y vemos puerquito entre vegetales de Diana hubo críticas fuertes a los platillos falta de técnica a algunos chefs no les gustó la presentación que tenía a Gary le dijeron que le echó exceso de sal ha tenido problemas con falta de exceso de sal en los platillos el término de la carne también en fin así las cosas así que pues bueno ahí estaban haciendo los diferentes comentarios después los chefs se dirigieron a Gary a Danca y Alicia les hicieron saber algunos errores puntuales pero dijeron que estaban salvados y que la eliminación quedaría entre Polo Mariana Diana y Daniela y fue Daniela quien quedó fuera de la competencia sorpresivo para muchos vimos que pues fue una situación muy complicada para Danca pero pues bueno su mamá Daniela le dijo que fuera fuerte y que pues le iba a estar apoyando así que Daniela Castro la primera eliminada sorpresiva de alguna manera esta eliminación pero así sucedió y bueno para el siguiente episodio ya vemos que Carmen les ha comentado que la competencia viene bien y va subiendo de nivel cada vez más que dieran lo mejor de sí y va a estar en juego la inmunidad van a tener que preparar un embutido por ahí va a regresar Arturo Peniche solo parece ser que por esta ocasión no se va a quedar en la cocina y van a ir por la inmunidad ¿qué opinan de la eliminación de Daniela? ¿lo dio todo? ¿no lo dio todo? como dicen algunos ¿qué opinan ustedes? esperamos comentarios escríbanse al canal hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal!